Hola, mamie. Hola, mamie. Hola, mamie. Se llama... ¿Cómo se llama? ¿Se llama? Sí, sí. ¿Qué está, aprobado? Bueno. ¿Atención? ¿Te gusta? Sí. Bueno, vamos a hacer, a ver como hace, vamos a poner dos bocas, aquí, izquierda, izquierda, ok, vamos a poner, así, no, este no, porque mira, esto este, si, hey, por qué me quito, y por qué tú pusiste eso, así, ok, ok, este no, este no, este no, ¿dónde está él?, ¿dónde está?, que lo busqué, a ver, a ver ahí está, a ver ahí, a ver, a ver, a ver, a ver, este no, 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 no. No, no, no. El what? No, no, no. No, no, no. Ay, esto! Es ese... Me gusta esto. No me gusta. Porque este es el único. Ok, chiquitines. La, la, la. A ver, explica. A ver, explica. Uy! A ver, aquí. A ver, que soy yo. Soy yo. A ver. Esto. Me dijiste? Ok, esto. ¿Todo? Mira. Ok. Me dame las patas. Y así, porque es gigante. Y así, gigante. Mira la cara. La cara aquí. ¿Y por qué los manos son aplastadas? ¿Qué chiquitines? Vamos a poner así. Esto. Esto. Todo. Lo echamos todo. Este no. Esto. 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 A ver. Yo, pero es lo. ¿Qué chiquitines? ¿Vas va de la exemptochina? Si. Como si. En serio. Si. Ahora. no puede ser word puede ser word esta la flor porque es feo y es word ok me parece que esto si me parece que yo puse esto es feo esto es feo 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 Voy a ponerlo así. Voy a ponerlo así. Voy a poner un entry porque voy a poner rojo porque esto no es tan grande. Voy a poner negro porque no es un animatrónico. Bien, ya terminaremos. A ver... Destroyer Snow de música. Voy a ponerlo así. Voy a ponerlo así. Voy a ponerlo así. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!